Hola, mi nombre es Catalina y me gustaría presentar dos series de entrenamientos, cada uno con tres partes, sobre comunicación alternativa y aumentativa, también conocido como CAA. Estos entrenamientos ahora están disponibles en nuestra página de YouTube. La primera serie, presentada por la profesora de educación especial Claudia Marimón y patóloga de habla y lenguaje Diana Wagner, cubre estrategias para el lenguaje natural asistido en el hogar, apoyos visuales para mejorar la comunicación y lectura compartida usando CAA. La segunda serie, presentada por Patricia Gutiérrez, se enfoca en CAA y el síndrome de Angelman y proporciona una introducción a la comunicación usando CAA, cómo comenzar a usar CAA en casa y cómo usar elementos visuales para apoyar la comunicación. Gracias.